Mi crítica, mi crítica de la nueva telenovela de México, Amor Dividido. Es un remake de... Allá te espero, del año 2013, del canal RCN de Colombia. Es una comparación de los dos mundos, del campo y la ciudad. Eva Sedeño y Andrés Palacios no me gustan casi como pareja. Y también con la ciudad, donde están Irina Baeva y Gabriel Soto, que sí me parecen buena pareja. Lo que quiero saber es cómo se ven dándose besos Eva Sedeño y Gabriel Soto. Me quedan dudas. Primero lo bueno, tiene incendio. Esto genera drama al inicio de la producción en la finca de la protagonista. La entrega de regalos que mandan desde Estados Unidos y el conflicto con los primos. Me gusta la actuación de Eugenia Cauduro y sus villanías cuando empieza a meter la cizaña para que todos se vayan de la hacienda y lleguen a la ciudad y se vayan a vivir a Estados Unidos. Serán interesantes los conflictos que se van dando en esta cocina en San Antonio, Texas, con personajes de diferentes países. Se agradece que Arturo Peniche tenga un personaje diferente en esta producción. Se ve distinto y con una propuesta actoral que será muy llamativa. Este conflicto del negocio de las personas de los latinos que llegan a Estados Unidos sin dinero y que se aprovechan de ellos será interesante tanto en esta como lo fue en la original. El personaje de Ramiro Fumasoni se trae algo entre manos. ¿Cuáles serán sus intereses aquí? Se ve que también será un gran villano. Y la pérdida del bebé, del personaje de Gabriel Soto, genera más conflicto. Y lo que no me gustó de esta telenovela. A veces hablan en inglés, a veces hablan en español. No entiendo. Y se repite mucho el conflicto. ¿Será que se van? ¿Será que se quedan? ¿Será que se van? ¿Será que se quedan? ¿Y no se ponen de acuerdo? ¿Y que sí? ¿Que no? ¿Y no deciden nada? La historia de amor todavía no comienza. No se han conocido ni siquiera los protagonistas. Mucho, 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 mucho diálogo. La narración es lenta, lenta, lenta. Estuvo bonito, bonito este abrazo y este baile en la despedida en la finca que quedó igual a la escena original. Pero esta sí fue mucho más emotiva, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Esta fue mi crítica de Amor Dividido. Espero sus comentarios y sus opiniones de esta nueva producción que se estrenó en México. ¿Qué piensan? Yo soy Carlos Ochoa. Dale me gusta y sígueme para más chismes y críticas de telenovelas. ¡Gracias!